A dos días de que termine febrero, en Irapuato, se registra una ligera disminución de casos confirmados y defunciones por coronavirus, en comparación con enero de este año. Durante el primer mes del 2020, se registraron 2,815 casos y 266 defunciones, mientras que, al día de hoy, se registra un total de 1,350 casos y 213 muertes por coronavirus. Rosa María Carmona, directora de Salud, comentó que pese a esta ligera disminución en los casos y defunciones, además del cambio de semáforo estatal a naranja con alerta, no se debe bajar la guardia para mantener a la baja la estadística. Vienen fechas importantes, viene Semana Santa, después de Semana Santa viene el 10 de mayo. Entonces, tenemos que tener ya una mentalidad de que las cosas no van a ser iguales en este año. Las medidas sanitarias, como el uso correcto de cubrebocas, respetar la sana distancia, usar alcohol en gel y el lavado frecuente de manos, son importantes para la prevención de contagios. Gracias. Gracias.